¿Qué pasa equipo? Pues nada, ahora vamos a ver el challenge que hemos hecho con Forma Sport y Puma en Oviedo Donde hemos sorteado dos botinas Puma, la verdad que muy guay El primero, el ganador del challenge, que es un juego de luces que ya veréis aquí Que la verdad que está muy guay, hay que darles las máximas veces posibles Entonces hay que estar muy atento, mirar a todo alrededor Y segundo, un ganador a modo de, oye, sobre todo cogemos un papelín, ponemos los nombres y a ver qué te pasa Así que nada, quédate en este vídeo para ver quién ha ganado estas dos botas Y bueno, aparte nos ha hecho especial ilusión porque bueno, oye, han venido sobre todo gente que entrenamos en nuestra academia de fútbol en Gijón Y oye, la verdad que nos encanta ver que estamos creando una comunidad más cercana Con nuestros jugadores, los padres, la familia, entonces la verdad que ha estado muy chulo Así que nada, pero, entra en el vídeo, y dale a like, y suscríbete Pues como os hemos explicado, junto a Puma y Formel Sport, hemos hecho un sorteo de dos botas de fútbol Puma Lo que ha habido en el evento son unas tres paredes donde salían colores, ¿vale? Era muy sencillo, lo que se trataba es darle el número de veces máximas a las paredes Es decir, había que sacar el máximo número de puntos posible La verdad que fue muy entretenido y la verdad que los chavales se lo pasaron súper bien Un poquito de competitividad nunca viene mal Más cuando te pueden regalar una espuma para esta próxima temporada La verdad que participó bastante gente, pero al final se decidió en una final súper reñida entre Samu y Sara Los cuales habían empatado en 44 puntos Al final se hizo una muerte súbita a ver quién sacaba más puntos en otra ronda Al final ese pequeño Samu consiguió un puntito más que Sara Y se llevó las botas en el primer sorteo El caso es que luego se metieron todos los nombres de los participantes para regalar las siguientes botas Pero, ¿qué pasó? Ya que de repente, pues, oye, sacaron la papeleta y casualmente le tocó otra vez a Samu Es decir, había ganado los dos sorteos Pero la verdad que como un buen señorazo ahí Decidió ceder su papeleta y que se jugase otra vez el sorteo El caso es que sacamos otro papelito con el nombre del ganador Y le tocó a la segunda semifinalista, a Sara La cual había quedado en segunda posición en el concurso De ahí quién le daban a veces a los parques Como ya veis, ha sido un momento bastante cómico Las caras de incredulidad nuestras y de la gente Por la casualidad, porque la verdad que es una casualidad muy rara De que hayan tocado justo a las dos personas Que habían ganado anteriormente el primer concurso Pero bueno, al final fuimos a por las botas Algunas palabras de ganador Lo gané por dos y pensaba Y por si acaso también me tocó en el sorteo No se puede ganar Y tú, Sara, algunas palabras de ganadora Porque estuviste primera y el sorteo O sea, es que... La suerte, la suerte, la suerte está de gusto Juegan solas Qué guaposa verdad Bueno, como ya veis, nos lo pasamos muy bien Estuvo divertido Y nada más equipo Esperamos que os haya gustado el vídeo Que nos dejéis un bonito like Y que nos digáis qué queréis ver próximamente en siguientes Un saludo y nos vemos Te quiero, Mario Gracias, Mario